Con la ejecución del programa Red Vial Cantonal 2, BIP, el Ministerio de Horas Públicas y Transportes, en coordinación con los gobiernos locales, logra cerrar el año con avances importantes en 48 proyectos que se distribuyen en 36 cantones a lo largo de todo el territorio nacional, gracias a la puesta en marcha de los cinco primeros paquetes de este programa. En el caso de la zona azul, la inversión es de 4.114 millones de colones y se recibió orden de inicio en abril. Consta de siete caminos, reporta dos proyectos al 100% y cinco en ejecución, para un avance general de 69%. Los proyectos de este grupo se localizan en los cantones de Pérez Celedón, Osa, Quepos, Cotobrus y Buenos Aires. Este proyecto tiene su unidad ejecutora en la División de Horas Públicas del MOP y se basa en el esfuerzo conjunto entre el gobierno central, las municipalidades y la cooperación financiera del Banco Interamericano de Desarrollo. Cuenta con la contratación de servicios de asesoría técnica de la Agencia Cooperación Alemana y con aportes de la refinadora costarricense de petróleo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!